Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video. Quiero decir una cosa, estoy muy contento de que les esté gustando los últimos videos que hemos subido porque la realidad es como que empiezo a grabar, voy grabando mi día y de repente hablo sobre salud, bienestar. Creo que esa combinación está bastante buena porque viendo bien como las analíticas y sus comentarios me están diciendo de que, ay, le encanta ese tipo de videos, entonces hay que seguir. Vamos a seguir haciendo ese tipo de contenido. Les cuento, ya estoy de regreso en Miami. Voy a estar aquí por unos días. Hay que cuadrar varias cosas. Tengo que hacer unas varias vueltas. Ustedes me van a acompañar. Y vamos hablando ahí durante el transcurso de este video cosas que tienen que ver con salud, bienestar, remedios naturales y bueno, cosas que se me van vendiendo a la mente que hay veces yo digo ustedes lo deberían de saber. Hoy vamos a tener un buen día y un buen día no puede suceder si no hay un buen desayuno. Vamos a prepararnos una buena comida. Sé que el desayuno es un tema bastante como que sí, como que no para muchas personas porque aún todavía siguen haciendo el ayuno intermitente. Y le digo yo a la gente, miren, no se estrese. Si quieres desayunar, desayuna. Si estás practicando el ayuno intermitente, pues práctiquelo por un tiempo, pero reconozca cuando tu cuerpo te está diciendo, ya no más, quiero desayunar, no te estreses. Desayuna. Pero si eres el tipo de persona de que no, no puedo comer hasta la una, las dos, a las tres y mantienes con café, con cosas que no rompen el ayuno y lo extiendes, lo extiendes y es como con esa desesperación. Ya tu cuerpo te está diciendo, hay que saber reconocer el cuerpo. Yo creo que es una de las mejores medicinas que ustedes pueden incluir en su vida. Es saber cómo reconocer tu cuerpo y cómo te hablan. Obviamente no vas a saber cómo te está hablando si no has practicado las cosas. O sea, que practique las cosas por un tiempo, pero también tenga la flexibilidad de que en cualquier momento que tu cuerpo ya empiece como a decirte no, 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 tú sepas cómo reconocer ese llamado y lo dejas y vuelves otra vez a una rutina más normal. Siempre hay comida en el congelador. Ahí siempre podemos encontrar algo, ¿sí o no? Entonces vamos a empezar con esa leche aquí de cashews, marañón. Fresas congeladas. Listo. Utilizamos Weimann's. ¿Veis que esta me fascina? A ver, esa cantidad. Es como una taza. Vamos a utilizar cerezas. Esta es del supermercado que se llama Fresh Market. Vienen aquí como siete cerezas, que es lo que me queda. que es uno de los mejores alimentos que uno puede consumir en términos de frutas que le ayuda a uno a mejorar y a regular el sueño y producir melatonina. Y obviamente un scoop de nuestra proteína de Daily Protein. Un scoop que me falta un poco. Bueno, como un scoop y un pedacito, ¿sí? También vamos a agregar acá esta mantequilla de girasol. Vamos a agregar por lo menos esta cantidad. Esto es como una cucharada. Y le agregamos un poco de polen de abeja. Un poco de cacao para recibir flavonoides. Nos ayuda con el antienvejecimiento y cubas pasas porque contienen boron que es bueno para la testosterona. Y también una muy buena fuente de fibra para aquellos que tienen problemas con el estrenimiento. Y este será el desayuno para el día de hoy. Bueno, ya que me comí el desayuno hair, skin, and nails nos tomamos cuatro de una vez. Si piensas vivir en Miami y eres capaz de aguantarte junio, julio, y agosto esos tres meses en particular el verano vas a estar bien. Acá siempre es bien bonito esto se llama Edgewater hay un par de unos cuantos edificios acá un parque aquí hay mucha actividad de noche mucha gente haciendo ejercicio la verdad. Entonces como les digo esto se llama Edgewater ahí acabamos de cumplir como una caminadita de dos mil quinientos tres mil pasos son como veinte treinta minutos le dimos toda la vuelta aquí a Edgewater algo que no les conté lo que no les he comentado es que me hice exámenes de sangre ahorita que estuve en Colombia y a la sorpresa de mucha gente que me ven consumir un montón de carbohidratos mis resultados de la hemoglobina aún no sé mis niveles de glucosa salieron perfectos que eso es algo que muchas personas le temen al sobreconsumo en sus ojos ¿no? de carbohidratos que eso es lo que me perjudica eso es lo que me ayuda eso es lo que me hace subir los glicerios eso es lo que me hace subir esto y aquello la verdad muchos de esos pensamientos son erróneos pero cuando uno entiende muy bien como es la fisiología humana uno se da cuenta que proteínas grasas carbohidratos la realidad es que si no eres capaz de procesarlos o metabolizarlo bien muchas veces es como un problema metabólico que tenemos y eso es lo que hay que corregir bueno venimos entonces acá al centro de Miami porque tengo que ir al correo a recoger un paquete y también ir a la sección de servicio del carro para comprar un coolant que ya me lo está pidiendo que aquí hace tanto calor que se va demasiado rápido en el carro entonces sin eso el carro se puede dañar y la vuelta ya está bueno Brian ¿tú qué haces por acá? cocinándome cocinando y es que usted cocina yo cocino wow ¿esto qué es? ¿como un hull slough? lo que estás preparando ahí es un hull slough wow eso se ve muy bueno sí es que yo siempre hago y guardo y me va a acabar está usando la procesadora me imagino ¿no? sí man la procesadora que era de nosotros Brian era de nosotros pero tú nunca la usaste sí entonces repartimos todo lo que teníamos en la cocina y él se quedó con él y ahora por fin lo está utilizando y tú te quedaste con el waffle maker sí el waffle maker yo quiero uno bueno si vas a comprar un waffle maker no vayas a comprar el que nosotros habíamos es muy grande es muy grande Pablo y yo solamente lo utilizamos por ahí una vez cada dos semanas o cada mes es como para un ejército pero bueno entonces costo por acá qué rico qué chévere yo uso esta mayonesa uso apple cider vinegar sal y maples here eso es todo ¿y lo mezclas? sí lo mezclas wow ¿y aquí qué tienes? ¿qué es esto? eso ya es tomate y cebolla ya picado y preparado ah eso es como para echarle las comidas sí como si uno quiere ser como mi esposa lo usa como su huevo revuelto ay qué rico y yo lo uso con el tofu ah con el tofu yo quiero probar es repollo con zanahoria wow está bueno está rico qué bien me llegó algo que pedí de amazon que es este aparatico que está acá entonces tú ves ahorita como me está siguiendo la cámara oh wow sí es como si te tuviera a ti pero ya no te necesito Brian así es el drone ya no te necesito Brian mira ya Brian no me tiene grabando no me tiene grabando tú vas a seguir grabando y el drone también lo hace pero imagínate uno volando un drone uno como hace no es solo tener la misma tecnología del drone así es cierto pero esto que acabo de comprar se le conecta aquí a la cámara Brian mira ahí se le conecta a la cámara y acá atrás tiene un imán lo podría conectar yo en cualquier lugar que tenga metal entonces se pega y puede agarrar uno de diferentes tomas pues ya aquí la tengo encima del extractor y vea como se ve ah es pretty cool si es hay algo raro que te haces con el guacamole lo típico cebolla cilantro tomate primer paso es picar bien 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 menuditico el cilantro que dicen que es muy bueno para los metales pesados limón verde también le va a exprimir aquí van por aproximadamente cuántos aguacates Brian unos tres aguacates o dos si son tres son tres aguacates cuánto tiempo te dura esto Brian si lo tapo bien no puede durar como tres días pero uno normalmente se lo come antes entonces de eso uy es exprimidor esta calidad Brian está muy bueno le pone un poco de sal pimienta negra tomate cebolla yo soy malo para hacer recetas sabes soy bueno para cocinar pero lo que no soy bueno es como para las medidas de las cosas porque es que ya sabes que hay personas que quieren hacer cuánto de cebolla cuánto de ajo cuánto de sal cuánto de eso no uno tiene que uno es como que meterle y ya uno va encontrando ahí la medida perfecta entonces fui a lo del carro para comprar el antifreezer porque no sabía qué color era wow el servicio allá es malo tenaz malísimo no es muy bueno ¿a cuál me oíste? ese que se llama Brahman ah el que está por allá por downtown sí por downtown sí por allá estoy caminando por ahí está bien bonito está bien bonito ese edgewater por allá es muy bonito ya quedó bueno super nice pero ¿viste que hay gente que le tiene fobia a la sal? la sal es bien importante simplemente porque nos entrega sodio y sodio sirve en un lugar donde hace mucho calor sudan bastante para los niveles de hidratación es muy requerido es antibacterial mantiene bien la concentración de jugos gástricos en el sistema gastrointestinal para la ingestión la sal ayuda a mantener bien humectada la piel la sal es algo que no se puede evitar especialmente si eres un atleta haces ejercicio si te metes en jacuzzis en saunas a ver ¿qué tal está? es bueno ¿verdad? bueno que bueno yo no sé pero yo no sé por qué todo lo que yo hago me queda bueno esto no puede ahí ya no aplica ese bicho yo vi que lo hice ¿por qué no? mi hermano por acá ha estado tomando fotos de todos los suplementos que tenemos que me imagino que estos son todos los que están acá Brian tenemos el hair, skin and nails excelente producto para el cabello piel y uñas el diabetic suporte creo que este fue el tercer suplemento que nosotros sacamos en nuestra línea y tenemos por acá el carbón activado que es uno de los mejores suplementos que uno puede incluir para el antienvejecimiento investiguelo es totalmente cierto tenemos la vitamina D3 con K2 esta es la nueva una excelente fórmula liver detox para aquellos de ustedes que tienen problemas con el que los colesterol los glicerios elevados de pronto hígado graso cirrosis daily nourish que es el tónico para los suprarrenales esto es esto para el antienvejecimiento es una elegancia porque esto lo que hace es que nos ayuda a tonificar los suprarrenales entonces mucha de la fatiga cansancio que puede llegar uno a sentir en el día este suplemento ayuda como a mitigar ese tipo de efectos water oregano oil ya sabemos que para la garganta resfriados gripas la vitamina B12 que salí bien de la vitamina B12 entonces esto es bien importante porque yo voy a mantener bajo el nivel de homocistina que se nos puede elevar en muchas personas que no tenemos suficiente B12 y eso puede causar inflamación magnesio que ya los beneficios del magnesio ya son muy bien reconocidos tanto como para el corazón el estado de ánimo los huesos para relajar el cuerpo los músculos para el sueño insomnio la surf orgánica para personas que tienen problemas de las articulaciones especialmente dolores de rodillas y el daily focus que es un excelente suplemento este para el antienvejecimiento para el cerebro este porque ayuda a tonificar los suprarrenales y este porque ayuda a mantener todo como sano y ya cuando nos vamos ya más allá y hacemos lo que está haciendo la mayoría de estas personas que están en el mundo de antienvejecimiento sabes que ellos regulan muy bien los niveles de su azúcar mantienen el hígado siempre funcionando bien y pues ya la proteína ya está por allá atrás estaba aquí hablando con mi hermano y le dije que me hice exámenes de sangre que es importante no me los han entregado todos pero las cosas que me han entregado todo ha salido bien el colesterol el HDL los glicéridos los tengo en 70 la glucosa en ayunas me salió menos de 90 la hemoglobina A1C me salió en 5.4 el hierro sérico me salió en creo que fue como en 70 y algo que es bastante bajo que esas son cosas que uno va analizando y mirando como en términos del antienvejecimiento porque es que hay unas personas que se les lleva tanto el hierro o también se les puede llevar demasiado la alumina que nos dice que el hígado o los riñones no están funcionando bien hay tantas cosas que uno debería saber de los exámenes de uno que no estoy seguro si cuando ustedes van a su médico o su doctor le están explicando cada detallito de cada cosa me hizo hasta uno de un examen de la materia fecal para mirar a ver cómo estoy ahí todo está saliendo bien entonces es bueno uno hacerse un chequeo de vez en cuando porque por medio de esto tú puedes como tomar acción como por ejemplo me miré también la homocistina la C-proteína reactiva los niveles de ácido úrico para estar seguro que mis niveles de inflamación están bajos los exámenes que estoy esperando son como el perfil de la tiroides y el de la testosterona para mirar cómo estoy por ese lado pero por ahorita yo me siento bien siempre uno está buscando uno la forma de uno mejorarse obviamente tanto como en salud mental social espiritualidad emocional emocional me siento estable eso sí les puedo decir en términos espiritualidad no he tenido como la oportunidad de concentrarme bien y hablar con Dios esta última semana he estado bastante como no debería hacer esas cosas porque uno lo primero que uno debería hacer es levantarse y uno pues en el caso mío es orar abrir la biblia tener esa comunicación con él pero esta mañana sí empecé otra vez de nuevo como con esa rutina y eso como que lo levanta uno y uno como que arranca bien el día aquí Brian me está diciendo que si quiero comer le digo yo no yo ya comí no les grabé no les grabé el almuerzo pero en la realidad no hay nada escucha me estaba explicando lo que se preparó dije no eso está muy aburrido lo que se comió que es que garbanzos brócoli y tuna y tuna sí es que no tengo nada más en la casa no he ido al mercado yo les dije a ustedes no tengo ni tofu ni nada ganate ni porque tuviera yo viví contigo toda la vida yo sé que tú eres una persona ahí simple que todo sabe agua no tiene nada de salón no tiene nada de sabor no tiene salón lo que pasa es que yo solamente pienso ok me comí toda una lata de garbanzos listo por ahí unas dos tazas de brócoli y lo de la lata esa de tuna ya ya me salí ya no tengo que pensar ok que ella me hizo unas patas con la procesadora oh y están en bien delgaititas es que tiene un blade ah tiene un blade que está french fries oh pero quedan bien delgaititas todo bueno que invite sí o no mucha gente le tiene fobia a los carbohidratos o lo tratan de limitar a lo más posible pero fíjate que en esta reunión que estuve yo por allá en Colombia con Paula que fue el cumpleaños de Luisa y Pipe ahí conocí una nutricionista y es doctora nutricionista ella me está hablando acerca de cuántos pacientes le han llegado a ella porque ellos invitan los carbohidratos y han hecho la dieta Kiro que era como una cantidad ridícula una chica al frente mío era una psicóloga y ella también había dicho de que sí ella empezó a limitar los carbohidratos y se entró en un problema no solamente de estado de ánimo el cerebro lo tenía apagado se sentía horrible fatal mantenía como con una fatiga cansancio que luego empezó todo el mundo en la mesa a hablar de que sí yo empecé otra vez de nuevo a consumir carbohidratos y mi vida ha cambiado me siento mucho mejor las hormonas están funcionando bien mira al principio yo entiendo que las personas le tienen fobia de los carbohidratos porque dicen ay esto me va a engordar y sí posiblemente al principio que ustedes empiecen a introducir más carbohidratos que no sean tan procesados que vengan más bien naturales claro va a haber un poco de retención de líquidos pero el proceso termogénico luego se empieza a regular ¿qué les quiero decir? que sí ustedes van a aumentar de peso la primera la primer mes o primer dos dos meses de consumir otra vez de nuevo carbohidratos mientras el cuerpo empieza otra vez de nuevo a regular la temperatura entonces vas a notar que tu temperatura se empieza a subir cuando se empieza a subir ya uno puede disipar más fácil los líquidos que uno va reteniendo por medio de los carbohidratos porque en fin son agua la gran mayoría y empieza uno también a acelerar un poco el metabolismo ya a un estado normal que ya la temperatura se regula y ya no vas a estar frío de las manos de las orejas la nariz los pies esto se lo digo específicamente a las mujeres y a aquella de ustedes que me están viendo y evitan los carbohidratos como si fueran quien sabe qué porque ustedes no se dan cuenta gran parte de sus problemas hormonales es porque no consumen carbohidratos el gran problema por el cual ustedes tienen estrenimiento es porque no consumen carbohidratos mantienen ustedes agotados de la mente que no se pueden concentrar les produce ansiedad preocupación miedo siempre es como con un desequilibrio o como con esa falta de concentración carbohidratos el cerebro es lo que más consume glucosa y no hay muy buena reserva de glucosa que usted diga y diga ay sí si no como carbohidratos mi cerebro va a funcionar bien puede funcionar si entras en un estado cetogénico pero la gran mayoría del tiempo vas a estar ahí como estilo zombie y es como que la gente no entiende también que la flora intestinal de uno requiere carbohidratos aquí les monto yo mis exámenes me salió la hemoglobina aún no sé que mide en los últimos 8 a 12 semanas de cómo ha estado miniles de azúcar bueno eso era lo único que les quería mencionar entonces no eviten ninguno de los macronutrientes que la realidad ustedes están haciendo un mal trate de incluir un poco de todo y ten paciencia con el cuerpo porque el poco se va regulando y va encontrando su balance bueno muchísimas gracias Brian por acompañarnos en este vlog hay mucha gente que dice ¿dónde está Brian? ahí está esa es su dosis de Brian para el día de hoy si es el dosis ok chao Brian bye Messi ya tiene bebida los próximos días que yo voy a estar acá me voy a llevar toda esta bolsada de zanahoria siempre la he querido llevar pero nunca tenemos espacio y como la negra ya está vacía entonces este sería el momento para hacerlo también voy a llevar apio y vamos a llevar manzanas verdes unos bananos entonces llevo también col rizá me voy a echar un melón un bloquecito de tempeh y frambuesas creo que así estamos bien quiero llevar granola para ponerle pero tantas marcas que a veces uno le toca a uno que mira por la parte de atrás todo saber cuál es el bueno cuál es el malo de pronto este se ve como bueno a ver ok este no está mal este me gusta y siempre me gusta llevar arroz inflado puffed brown rice esto lo uso como toppings encima de mis smoothie bowls de chico yo siempre compraba lucky charms bueno no lo compraba yo lo compraba mis padres me gusta cocoa puffs cinnamon toast crunch este era uno de mis favoritos mi papá siempre comía este que es que para regular niveles de colesterol pues comparado a que depende depende oh fasted flakes ese no podía faltar en la casa también los fruit loops este que hace todos los sonidos este cuando uno tenía supuestamente estrenimiento no iba al baño mi mamá me ponía a comer de ese pero bueno ya con los años uno va cambiando los hábitos ahora venimos a la sección de los frijoles estas lentejas me gustan mucho me han salido lo más de bien y también quiero llevarme una lata de frijoles estos eran los que estaba buscando también voy a llevar tomate pasta de tomate y esta de tomate porque siempre busco la manera de meterle al cuerpo más licopeno voy a hallar piña congelada y mango congelado también voy a usar esta pulpa de maracuyá la única leche que yo llevo serían de esta marca de elmer's y esta voy a utilizar la de bonice bueno y todo salió en 108 con 64 ahí está mi mandado a hacer perfecto eso es lo que más me importa yo no sé si ustedes saben pero estamos trabajando desde hace mucho tiempo en productos para el cuidado de la piel les quiero un sneak peek tenemos aquí las cajas ya las muestras estamos ya en los últimos toques finalizando unas medias cositas ahí pero lo que ustedes van a recibir va a ser va a ser increíble yo sé que todo el mundo le dice ay estoy muy contento para tal 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 cosa quiero que ustedes lo ensayen no la realidad es que me fijé muy bien en cada ingrediente y lo hice lo más sano posible que ustedes pueden llegar a obtener a comparación a casi todo lo que se encuentra hoy en día en el mercado hay muy buenos productos hoy en día en el mercado pero madre mía uno tiene que pagar como 90 dólares para un serum o 120 dólares para un cleanser que sea totalmente limpio fuera de yo no sé qué y qué ok entonces el objetivo que nosotros tenemos con esta compañía que va a lanzar muy pronto es entregarle a usted el buen horito de rato casi lo mismo de My Vido Origins pero para la piel de poco a poco les voy avanzando pero más adelante les contaré obviamente más hace unos días hice yo esto unos cubitos de limón con jengibre oh wow a ver podremos optimizar más esta bebida si le agregamos Daily Focus solamente necesitamos un scoop normal de ahí para acá ahí está ahora lo revolvemos ja puros antioxidantes wow esto esto es requete anti-aging esto esto que ustedes ven acá lo va a compartir acá abajo en la descripción es un estudio que se hizo del maíz morado para que ustedes lo lean porque tiene muchos beneficios como para el manejo del peso anti-obesidad para el colon y entre otras cosas ahí que pues nos va a beneficiar mucho la salud fue una de las bebidas que cuando mi papá empezó a tomársela durante se acuerda que mi papá casi se muere él dijo que cuando él se tomaba esto él sentía su capacidad pulmonar incrementada o sea tenía como más resistencia podía respirar un poco más su oxigenación empezó a aliviarse y también lo podíamos medir también entonces para aquellos que ustedes que lo tienen úsenlo por favor no se esperen no quiero leer nada de su mensaje ay Ronald se me venció como se les dejó a ustedes vencer el daily focus no entiendo ay Ronald se me venció tal suplemento si ustedes están comprando los suplementos úsenlo por favor ustedes van a tener mucho beneficio para su salud bueno amigos entonces acabo de venir de una corrida y vine aquí a mirar el trabajo de Brian Brian se carga mucho de la página que todo sea bonito él toma también fotos de los productos esa mano ¿de quién es Brian? es de Manuela de Manuela uy esa foto quedó muy bonita ¿ya? yeah entonces estamos preparando todo para el lanzamiento de agosto 3 de la vitamina D3 I like that one Brian eso está bonito así se veía antes oh no hay que ponerle el filtro así se ve bonito hoy vamos a jugar pickleball aquí tengo mi profesor Brian yo aquí con una raqueta de tarp sabes que a Pablo le llegan un montón de cosas y le llevo una raqueta una marca de skin care no es de maquillaje es de maquillaje pero igual yo con esa le gano yo juego tenis entonces eso no debería ser tan complicado jugaba porque cuando me había vuelto a jugar pues no hay nadie con quien jugar yo quiero jugar tenis dejé ganar la primera me dejó ganar si porque al principio empecé como vamos a darle suave bueno ganó Brian el segundo es un poco más difícil de lo que me imaginaba la primera vez que juego creo que esa primera que le gané es es un poco más difícil Brian ganó los últimos ¿qué? ¿dos partidos? no ganó como tres cuatro en total y me ganaste tres wow como un tomate sí, estoy como un tomate bueno amigos muchísimas gracias por acompañarme en otro día más aquí me despido espero que ustedes estén normal de bien cualquier pregunta que ustedes tengan acá abajo en los comentarios siempre estoy disponible hagan ejercicio siempre caminando pues siempre caminando bien gracias 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 por ver el video.